¿Qué es el trabajo de los tres niveles de gobierno? Las mujeres que trabajamos, incluyéndolos a todos ustedes, todos hacemos lo mejor que podemos. Y más cuando estamos acotados por una ley reglamentaria o por una ley orgánica. Y créanme ustedes, Durango tiene personas, hombres y mujeres muy comprometidos y sí realizan el trabajo dentro de lo que les corresponde. Dije que puede haber excepciones, que en este momento yo sería incapaz de poder señalar a alguna persona. Pero de que el trabajo continúa, continúa. De que todo mundo va a hacer su mejor esfuerzo, por supuesto. Todos nosotros y ustedes también constantemente estamos buscando innovar para ser mejores. Estamos tratando de agregar el plus al trabajo que realizamos para que se realice de una forma más completa, más general. Pero sobre todo que se cumpla, satisfacer las necesidades y que dé los resultados que todo mundo está esperando. Más si es un funcionario público que se debe a la ciudadanía. Porque la ciudadanía es el que le paga. Tengan la certeza que siempre estamos, yo hablo por los espacios en donde he tenido la oportunidad de desempeñarme en constante capacitación. Porque la educación es precisamente lo que nos hace ser mejores. Lo que nos hace caminar hacia ser eficientes y efectivos para llegar al éxito del desempeño profesional. Entonces, ¿no significa que la Contraloría no va a ejecutar el trabajo o algún señalamiento a algún funcionario o exfuncionario? No, no, no. La Contraloría... De haber alguna acción irregular, se hará... La Contraloría, obligada y necesariamente, tiene que cumplir con todo lo que la ley me indica a mí que haga. Y si hubo un evento en el pasado que en este momento tengo conocimiento, tengan la certeza de que en este momento se va a atender. Ahora sí, ustedes me han escuchado. Nosotros, en la denuncia anónima y en lo que nos buscan, recibimos de los tres niveles de gobierno. Bueno, normalmente, y que es lo correcto, es nada más limitarnos a esta Contraloría del Estado específicamente a lo que es los asuntos relativos al Estado. Lo federal lo canalizamos, igual a lo municipal, a donde corresponde.